Hoy vamos a hacer este bucle infinito. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy rapidito donde vamos a trabajar en 2.8 y con Cycles. Vamos a hacer una animación en Cycles. Esto normalmente cuesta bastante trabajito hacerlo en los equipos, pero vais a ver que es bastante liviano y con un poquito de paciencia seguro que se puede hacer. Vamos a hacer una animación en bucle infinito como la que estáis viendo en pantalla. Vamos a utilizar solo 30 frames en lo que es la animación y no vamos a utilizar más. Luego vamos a hacer que esto se convierta en un bucle todo el tiempo y parece que nunca acaba. Estamos aquí en 2.8 y vamos a empezar. Os animo a todos a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Le pulsamos la tecla A y borramos todo el lío. Ahora vamos a sacar una cámara. Le damos a Shift A y vamos a sacar una cámara. A esta cámara la vamos a poner en el centro. Esto es muy importante, todos estos pasos, para que quede todo cuadrado y no tengamos... para que quede todo simétrico. Le damos a Alt G. Un momentito, voy a poner el teclado aquí más cómodo. Vale, Alt G. Y ahora lo siguiente es la cámara la tenemos que centrar. Aquí tenemos las configuraciones de la cámara. Por ejemplo, este giro. Que la vamos a poner en 0. Aquí en 0. Intro. Tenemos luego este otro giro. Este que está aquí, que la vamos a poner a 90 grados. Ahí va. Y luego tenemos este otro, que la vamos a poner también a 90 grados. Bien, ahora si le damos al 0, tenemos la imagen perfectamente cuadrada. No tenemos aquí un ejemplo, porque no tenemos nada puesto aquí, pero queda perfectamente. Si le damos al 7, lo vemos aquí, que queda perfectamente cuadrada. Y si le damos al 1 y al 3, está todo perfectamente. Bien, lo que vamos a hacer ahora es sacar un cilindro. Le damos a Shift A y le damos a Mesh. Y aquí al cilindro. No os preocupéis porque os salga en otro lado. Ahora lo cambiamos. Al cilindro este le vamos a ir bajando las caras hasta que tenga... Lo vamos a dejar en... A ver... Vale, yo creo que en 10 está estupendo. 10. Lo dejamos en 10. ¿Vale? Aquí, con estas opciones de aquí, lo dejamos en 10. Y listo. Vale. Dicho esto, seleccionamos el cilindro. Le damos a Alt G para ponerlo también en el centro. Luego lo vamos a girar en el eje Y. En mi caso, en el eje Y. Bueno, en el vuestro también, si habéis puesto la misma configuración, será en el eje Y también. Así que le damos a la R, derrotar. A la Y para seleccionar el eje. Y le damos a 90 grados. Intro. Y tenemos ya esto girado a 90 grados. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerlo un poquito más estrecho. Ya que quiero que sea un poco unas proporciones más cuadradas. Vamos a probar así. Seleccionamos el cilindro, pulsamos la tecla Control y seleccionamos el punto rojo. Así está este punto más o menos. Ahí va. Yo creo que de esta forma podría estar un poquito menos quizás. Ahí va. Esto no es importante. Esto ya es un poco a elección de cada uno. Ya tenemos el cilindro con las proporciones más o menos. Y ahora vamos a hacer la siguiente parte. La siguiente parte sería quitarle esta cara y quitarle esta cara para hacerlo hueco. Venimos aquí a Edit Mode y seleccionamos las caras aquí. Una cara. Le damos a Suprimir Face. Seleccionamos Suprimir Face. Y listo. Ya tenemos borradas las dos caras. Ahora vamos a duplicarlo para convertir uno en espejo y a otro para hacerle lo que es el Wave Frame. Si no me equivoco. Así que vamos a Object Mode y seleccionando el cilindro le damos a Shift de Intro. Y tenemos ya aquí dos cilindros. Lo siguiente pues podemos moverlo aquí a un lado. No hace falta que le demos a Control. Simplemente a un lado. Luego este no tocarlo. Muy importante. No tocarlo nada. Y ahora seleccionamos este. Este cilindro que hemos duplicado le venimos aquí a Modificadores. A Modificador. Y vamos a añadir un Wave Frame. Ahí está. Vemos que nos ha convertido ahora el Wave Frame como en 3D. Lo podemos ampliar un poquito de tamaño aquí. En estas opciones de aquí. Así más o menos. Ya es selección vuestra. Y lo podemos llevar de nuevo al centro de nuestro trabajo que sería Alt-G. Y lo tenemos de nuevo en el centro. ¿Veis? Ya quedaría otra vez de nuevo en el centro. A ver. Se puede hacer. Se puede hacer. Darle aquí. Y tenemos lo mismo. Pero de esta forma. Prefiero hacerlo de esta forma. Porque así puedo modificar los espejos y en los materiales más cómodamente. Así que lo dicho. Lo tenemos aquí al G y lo tenemos otra vez de nuevo en este punto. Vale. A ver que no he movido nada. Vale. Vale. El Wave Frame. El Wave Frame voy a modificarlo un poquito más. Quizás le voy a poner un poquito de más tamaño. Vamos a probar. Y probar en 0,08. A ver cómo queda. Demasiado gordo. Voy a ir bajando. Es que no sé. Me gustaría probar. Vale. 0,05. ¿Vale? Para que tengamos todo el mundo igual. Y listo. Vale. Ya tenemos la base principal de nuestra escena. Y ahora vamos. Bueno. La pieza principal. Vamos a duplicarla. Bien. Para duplicarla. Lo que tenemos que hacer simplemente es seleccionamos una. Por ejemplo. Los espejos. Que serían estos. Bueno. Antes tenemos que darle el material. Perdón. Vamos a seleccionar el material que queremos añadir. Vamos aquí a esta opción. Para ver una previsualización. Y nos venimos aquí. Y vamos a seleccionar Cycles. Listo. Vale. Ya tenemos Cycles. Importante seleccionar la GPU. Para los que tengáis GPU. Y listo. Bien. Ya tenemos aquí nuestro trabajo en Cycles. Y ahora vamos a convertir esto en espejo. Y el Wave Frame. Pues le vamos a dar un material. No sin antes. Podríamos hacer una cosita para el previsualizado. Aquí en color. Vamos a darle en blanco. No el blanco en blanco del todo. Sino así. Y ya seleccionamos el Wave Frame. Podemos poner aquí. Wave. Perdón. No lo he seleccionado. Escribimos aquí. Wave. Ahora sí. Le damos a Intro. Y a este le ponemos. Pues. Miro en el espejo. Como quieras ponerle. Vale. Ya tenemos. Ya tenemos cambiado los nombres. Para poder seleccionar aquí más cómodamente un y otro. Porque ya sabes que aquí podéis darle así un poco. Y ya liarla y tal. A la Wave Frame. Vamos a darle aquí. En modificadores. Y vamos a darle a aplicar. Vale. Para tenerlo ya aplicado. Y que quede así de esta forma. No os preocupéis por estas cositas de aquí. No importa. Para nuestro diseño. Bueno. Vamos ahora a duplicar. Bueno. Perdón. A darle los materiales. Seleccionamos Mirror o Espejo. Y vamos aquí a Material. Le damos a Nuevo. Y le damos a la Surface. A Glass. Vale. Ya tenemos convertido esto en un espejo. El espejo está rugoso. Así que vamos a quitarle todo la rugosidad. Y ya tenemos el espejo. Ahí veis. Que se está reflejando todo el interior. Listo. Ahora al Wire. Yo le voy a dar un nuevo material. Y le voy a dejar en blanco. No le voy a hacer más nada. Bueno. A continuación vamos a duplicar toda esta escena. Nos venimos aquí. A esta previsualización de aquí. Perdón. Y vamos a duplicarlo. Vamos a hacer un túnel. Que sea casi infinito. A la vista. No infinito. Pero prácticamente a la vista de la cámara. Seleccionamos el Wire. Vamos aquí a Modificadores. Y vamos a seleccionar un Array. Le damos aquí a 0. Y como nos queremos mover en este... Aquí a este punto de aquí. Que es donde va a ir la cámara. Pues simplemente le vamos a poner menos 1. Menos 1. Y se queda perfectamente encajado. ¿Veis? Ahora aquí ponemos que se duplique 32 veces. Y listo. Ya tenemos aquí el túnel. Que nos va a servir para la escena. Lo siguiente. Seleccionamos el Mirror. Y lo mismo. Le damos a Modificadores. Array. Ponemos aquí 0. Y aquí le añadimos menos 1. Y listo. Le damos aquí a 32. Y ya se nos queda cubierto todo el túnel. Bien. Ahora vamos a la cámara. Una parte importante. Vamos a la tecla 0. Para ver lo que ve la cámara. Y nos venimos aquí a esta esquinita. Y abrimos esto. ¿Vale? Para tener otro punto de vista. A este que está aquí. Pues nada. Simplemente vamos a seleccionar la cámara. La vamos a mover. Perdón. La vamos a mover la cámara. Aquí. Seleccionamos la cámara. Y la movemos hacia atrás. Y vamos a ponerla. Fijaos. Aquí empieza el túnel. Pues vamos a ponerla aquí. Sobre este punto. Pero antes vamos a levantar aquí el timeline. Vamos a ponerle aquí 30 frames. Y vamos a seleccionar esta opción. Para que se nos marque dentro del frame 1. El movimiento de la cámara. Importante. Tienes que tener aquí 1. Que es el inicio de la animación. Y este punto seleccionado. Para que se nos guarde el momento. Vamos a ampliar un poquito esto más. Para tenerlo más a la vista. Más claro. Y seleccionamos la cámara. Vale. Ahora la cámara. Importante. Tenemos que quedarnos en el punto. Que lo queremos. Por ejemplo. Yo le voy a poner aquí. Justo donde empieza. Aquí el wireframe. Veis que empieza aquí. En esta esquinita. Donde empieza esto aquí. Y aquí. Veis que queda perfecto. Vale. Este es el punto de inicio del vídeo. Y ahora nos vamos al frame 31. Importante el frame 31. Para que se nos quede el bucle completo. Y lo tenemos que poner en este mismo punto. Pero en el siguiente. En el siguiente. En el siguiente cilindro. Así que vamos a él. Lo vamos moviendo. Veis. 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 Y sería este punto. A ver. Un poquito más. Vale. Si queréis que sea más preciso esto. Pues acercáis aquí un poquito. Y lo tenéis un poquito más preciso. Vale. Yo creo que. Queda bien. Para probar si está bien. Pues. Yo lo que hago es acercar esto un poquito. Le doy el play. Y no puedo ver que haya un corte. Veis que no se ve corte. Esto os puede engañar a la vista. El cerebro es muy listo. Así que para que no se engañe a la vista. Pues. Quitamos esto. Le damos aquí al cero. Ponemos esto aquí bien grandote. Y. Bajamos esto para que. Yo os digo que todos estos saltos. El cerebro. El cerebro nuestro se da cuenta. Y nota algo raro. Bien. Ahí lo veis. No se ve ningún salto. Y tenemos ya un fondo infinito. Veis que aquí en el fondo. Se nota que empieza. Porque. Le debería haber puesto a lo mejor. 150. O. 130 aproximadamente. Para que terminara aquí ya. Y no se notara. No lo he hecho porque. Vais a ver lo que vamos a hacer a continuación. Que sería añadirle un. Una lámpara. Y esto va a quedar en oscuro. Y no se va a ver el fondo. Vale. Vamos al siguiente punto. Siguiente punto. Sería añadir el. Lo que he dicho. La lámpara. Nos movemos de aquí. Salimos. Y. La opción sería. Ponerle la lámpara. Vamos a. Darle a shift a. Y sacar un light. Que sería un point. Este point. Bien. Le damos al G. Para que aparezca aquí en el centro. Y le vamos a mover. Un. Yo quería. Diría que unos dos cilindros. A ver. Le doy a la tecla 1. Aquí está la cámara. Véis el punto. El punto donde está. El. La lámpara. Está en el segundo. En el tercero. En el cuarto. Le voy a poner en el quinto aproximadamente. A ver como queda. Y luego vamos. Vamos ajustando. Lo tenemos ahí. Le damos al cero. Y ahora. Le vamos a dar. A aquí. Y veis. Lo que. Lo que no. Lo que no está. Lo que estamos viendo por el centro. Estamos viendo esto. Es importante. Estamos viendo. Esto que está aquí. Vale. Está el cilindro. Muy cerca. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar. A sacar de nuevo. Esta ventanita. La vamos a poner aquí así. Y vamos a ir viendo. Donde nos interesa. Para hacer este efecto. A ver. Recordad que lo que. Nos va a captar la escena. Es esto. Y listo. Importante. Tenemos que. Seleccionar aquí en el word. Tenemos que poner ya negro. Es importante. Para que nos quede. Ahí está. Para que nos quede todo negro. Porque está entrando luz. Gris. Bueno. En este caso. Casi blanca. Desde fuera. Y ahí ya. Es cuestión. Esto es cuestión de gusto. De como queráis. Que se os quede este. Este efecto. Por ejemplo. Yo le voy a poner así. Más o menos. Para que me quede el cilindro de estado. De esta manera. A ver. Voy a quitar. Esta cámara. Vale. Y así. Creo que estaría guay. Así estaría bastante interesante. Vale. Si os fijáis. Nos ha generado. Porque hemos hecho un error. Nos ha generado aquí un punto. De animación. De la lámpara. Lo vamos a seleccionar. Que está seleccionado. Porque está naranja. Y lo vamos a suprimir. Delete keyframe. Nos vamos al punto 1. Y importante. Quitar ya esto. Esto ya no nos va a hacer falta. Vale. Ahora. Vamos a decirle. A Blender. Que este punto de luz. Se quede fijo a la cámara. Porque. Si le doy al play. Bueno. Si le doy al play. No lo vamos a ver bien. Pero. Vamos a ver. Saltos. Es que ahora mismo. Estamos en cycles. Y es imposible. Que esto lo interprete bien. Pero veremos un salto. Se aprecia el salto. Eso es porque la lámpara. Se queda fija. Y. La cámara. Pues se mueve. Muy fácil. Vamos ahora. A hacer lo siguiente. Salimos de este menú. De esta vista. Y vamos a. Por ejemplo. Vamos a quitar. Podemos deseleccionar. El mirror. Y el wire. Vale. Para tenerlo todo más claro. Otra opción sería. Pues. Seleccionar. El point. Y el cámara. A ver. Point y cámara. Con control. Y darle aquí a cedilla. Y tendríamos. A la tecla cedilla. La que está al lado. Del intro. Y tendríamos. Esta. Esta vista. Así que vamos a hacerlo de esta forma. Por ejemplo. Quitamos el mirror. Quitamos el wire. Y listo. Vale. Ahora. Le vamos a decir a Blender. Que. La cámara. Siga. Perdón. La lámpara. Siga a la cámara. Si yo muevo la cámara. La lámpara no la sigue. Le doy a control Z. Así que vamos a seleccionar. La cámara. Y con shift pulsado. Perdón. La cámara. La lámpara. Y con el shift pulsado. Seleccionamos la cámara. Ahora le damos a control P. Y le vamos a decir. Que se emparente con la cámara. Así que le damos a object. Importante siempre. Que el último seleccionado. Va a ser el padre. Ahora si seleccionamos la cámara. Veis. Y sigue. Si yo le doy el play. Veo que la cámara se acerca. Veis. Y siempre está a la misma distancia. La lámpara. Vamos al punto 1 de nuevo. Y volvemos a activar ahora. Esto por aquí. Le damos a 0. Y tendríamos ya. Veis. La cámara en este punto. Y prácticamente ya tenemos. Casi casi terminado. Nuestro tutorial de hoy. Ahora lo que vamos a hacer. Es renderizarlo. Vamos a renderizarlo. De una manera muy facilita. Vale. Vamos de nuevo. Al frame 1. Y. Activamos aquí. La vista de cycles. Y vamos a. A esta opción de aquí. Para seleccionar. La cantidad de render. Que vamos a utilizar. En mi caso. Le voy a poner 50 solamente. Y vamos a utilizar. El reductor de ruido. Que viene nativo. Ya que. No hace falta más. Porque queremos que lo haga. También bastante rapidito. Así que vamos. Le damos a render. Tenemos aquí a 50. A ver. Y ahora. Lo siguiente. Que. Que vamos a hacer. Es probar. Es activar. Perdón. En esta opción de aquí. Le vamos a dar. A denoising. Listo. Si le damos a renderizar. La imagen. Bueno. Es que. Dependiendo de nuestro equipo. También tardará más o menos. No suele tardar mucho. A ver. Lo que nos va a tardar. En hacer esta escena. Hay que tener en cuenta. Que para. Para blender. De las cosas más difíciles. Que hay. Es los reflejos. Y aquí tiene bastantes. Pero bueno. Tardará un poquito más de la cuenta. Que. Que otra escena. Pero también. Por otro lado. No tenemos ningún. Deep file. Para hacer un. Una profundidad de campo. Tampoco tenemos colores. Ni muchas luces. Aunque para. Tenemos una que se multiplica. Varias veces. Así que. Podemos decir que hay. Hay luces. Vale. Pues esto sería la. La escena. Si os fijáis. No hace falta. Que le demos. Más resolución. Ni que activemos. Ningún reductor de ruido. Más importante. Ni más profundo. Con esto ya estaría bien. Vale. Ya tenemos. Un frame de prueba. Que no. Que creo que es. Que estamos contentos con él. Ahora lo siguiente. Pues sería. Hacer la animación. Cerramos aquí. Y. Nos venimos a esta opción de aquí. Vamos a animar. A 24 frames. Aquí seleccionamos. El punto. Donde. Donde queremos que se guarde. Y aquí el formato. A ver. Hoy vamos a formar. Hoy vamos a pasarlo en mpg. Para que sea. Para que resulte un vídeo. Al final de la animación. Sea un vídeo. Pronto quiero hacer uno. Donde lo hagamos en imagen. Lo. Lo. Frame. Cada frame. De la animación. Lo rematemos. En photoshop. Y después. Lo podamos. Convertir. A vídeo. Vais a ver. Que es muy fácil. Y todo lo podemos hacer. Desde blender. Y photoshop. No hace falta. Ningún programa. De ningún tipo. Para rematar la escena. Es bastante interesante. Porque mucha gente me pregunta. Que como convierto. O los png. Luego en vídeo. Normalmente lo hago en premiere. Porque trabajo en premiere. Pero. Se puede hacer perfectamente. Sin salir de blender. Bien. Pues. Lo dicho. Vamos a. Hoy. A hacerlo. En mpg4. No es la mejor forma. Ni la mejor calidad. Pero vais a tener una calidad perfecta. No vamos a hacer un trabajo. Ahora profesional. A nivel. Cinematico gráfico. Bien. Le damos a esta opción de aquí. Y abrimos el encoding. Y vamos a seleccionar. En vez de matroska. Vamos a seleccionar mpg4. Y aquí por ejemplo. Con que le damos a high quality. Ya la tendríamos. Ahora simplemente. Tendríamos que darle a. A render. Es importante. Seleccionar aquí la carpeta. Que se quede. Perdón. Que le damos a render. Y a. Render animation. Y esto si tardará. Unos minutos. Tenéis que tener en cuenta. Que lo que tarda. El primer frame. En hacerlo. Lo multiplicáis por 30. Y sería. El tiempo. De la animación. De renderizar. Vuestro trabajo. Le voy a dar a cámara rápida. Para que veamos. El resultado final. Y. Poder. Analizarlo un poco. Bien. Pues este es el resultado final. Aquí queda la animación. Veis todos los reflejos. En. En la escena. Yo creo que queda. Bastante interesante. Todo como ha quedado. Si os fijáis. Podéis ver que el fondo. Pues no se nota. El salto ese que hablamos antes. Del final. Porque no se llega a ver. Por la luz. Y bueno. Es una escena bastante interesante. Podéis jugar con la luz. Con los colores. Podéis jugar con. Con las formas. En vez de hacer esto. Podéis hacer un. Un triángulo. Un círculo. Podéis añadir cualquier detalle. En las paredes. De los espejos. Para. Para hacerlo. O posiblemente. Podéis también. Podéis hacer un interior. De una nave. Como si fuera así. Saliendo una nave fuera. O podéis hacer mil cosas. Lo interesante de esto. Es que podéis hacer una animación. Casi infinita. Y no tenéis que. Que llevar mucho tiempo. En el renderizado. Porque con 30 frames. Al ser un bucle. Pues quedaría infinito. No me enreo más. Que siempre al final. Me enreo más que una persiana. Y. O que la pata de un romano. Y listo. Este sería el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Os animo como siempre. A suscribiros al canal. A darle a like. Y a compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Un abrazo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os haya gustado. Compartidlo para que esto siga creciendo. Hasta la próxima. Chao.